Hola, hola mis amigos, les saluda el Dr. José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. Continuando con nuestros videos educativos sobre cómo alimentarte contra el cáncer, el día de hoy voy a compartir contigo una información súper interesante, 10 alimentos que necesitas conocer para proteger tu hígado. Quédate en el siguiente video. Hola, hola mis amigos, les saluda el Dr. José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. El día de hoy voy a compartir contigo 10 poderosos alimentos que estoy seguro te van a ayudar a mejorar tu salud. Si eres una persona que sufre de problemas hepáticos, digestivos, te sientes hinchado, con frecuencia tienes problemas en la digestión, te sientes cansado, la coloración de tu piel ha cambiado, quizás tengas problemas hepáticos. Y existen 10 alimentos que pueden ayudarte a mejorar el estado de salud de tu hígado. A continuación, vamos a ello. El primer alimento que debes tener en cuenta es la cúrcuma, o la cúrcuma longa. Esta especie en la India se ha demostrado tener un efecto antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral, muy interesante, y de todas maneras sugiero incluirlo para cuidar la salud de tu hígado. Cúrcuma longa es una especie que se ha visto también en un estudio que puede prevenir o revertir los daños ocasionados en el hígado por algunas drogas como son el paracetamol y el fenobarbital. Estas dos drogas se ha visto que causan daño y toxicidad directa en el hígado, y cúrcuma longa, en los estudios in vitro, ha probado que puede revertir este daño, ya que actúa como un poderoso antiinflamatorio y un poderoso antioxidante. Puedes consumirla ya sea en tus bebidas, en tus extractos, a manera de polvo, o también lo puedes consumir en cápsulas. Si eres una persona que desea adquirir cúrcuma pura orgánica en cápsulas, te dejo aquí abajo el link para que puedas contactar y directamente tener las fórmulas del Dr. José Cabala. El siguiente alimento que quiero compartir contigo es el cilantro. El cilantro es un alimento muy poderoso para cuidar el hígado. Es una hierba importante que se utiliza como especia y como saborizante. Está presente en casi todas las comidas de la India y en otros países asiáticos. Tiene gran actividad antioxidante. Sugiero que utilices el cilantro siempre en tus comidas, acompañado a tus ensaladas, acompañado a tus comidas principales, ya que tiene un poderoso efecto protector del hígado. El siguiente alimento que no solamente tiene poder anticancerígeno, sino también poder hepatoprotector, es el ajo. El ajo se utiliza también como especia. Ayuda a disminuir las transaminasas, esas enzimas que se elevan cuando existe daño hepático. Por ejemplo, en casos de hepatitis, las transaminasas son enzimas que se pueden elevar muchísimo en sangre. Y se ha visto que el ajo ayuda a disminuir la inflamación hepática y disminuir efectivamente el nivel de transaminasas en el hígado. El extracto de ajo tiene un gran efecto hepatoprotector. Sugiero siempre incluido también en tus comidas y en tu dieta. El siguiente alimento que vamos a tocar a continuación es el chili. Sobre todo el chili rojo. El chili rojo tiene un componente especial que se le llama la capsaicina. La capsaicina es un componente especial que tiene poderoso efecto antiinflamatorio. No solamente el chili rojo actúa como un poderoso antiinflamatorio, sino también produce apoptosis en células cancerígenas, por ejemplo, en el cáncer de hígado. Es un poderoso quimio protector. Es decir, ayuda a proteger el daño hepático producido por ciertas drogas. Incluye también este alimento en tu dieta si quieres proteger tu hígado. El siguiente alimento interesante es una fruta y se le conoce como las uvas. Las uvas tienen un potente nutracéutico que se le conoce con el nombre de resveratrol. El resveratrol es una potente molécula antiinflamatoria y antioxidante que ha demostrado ser beneficioso para cáncer de hígado, por ejemplo, y ayuda también a proteger de ciertas inflamaciones hepáticas. Además de eso, es un hepatoprotector frente no solamente al cáncer de hígado, sino a diferentes tipos de tumores hepáticos. El resveratrol se encuentra principalmente en las uvas y en los frutos del bosque. El siguiente alimento muy interesante para incluir en la dieta si quieres cuidar tu hígado es la alcachofa. La alcachofa actúa como un poderoso antiinflamatorio, un poderoso antioxidante. Se ha visto que disminuye los niveles de bilirubinas, disminuye los niveles de transaminazas en la sangre, que se suelen elevar cuando hay problemas hepáticos. Incluye alcachofa, puedes incluirla ya sea como en extractos, en jugos, o puedes también consumirla en forma de cápsulas. Si eres una persona que esté interesada en conseguir cualquier tipo de alimento natural o productos, te invito a que te comuniques al WhatsApp o sigas el link que voy a dejar en este video. El siguiente alimento a considerar es la soya. La soya es un alimento que ha sido muy controvertido debido a que hay muchas personas que hablan muy mal de ella, pero sin embargo, la soya tiene muchos beneficios cuando se trata de una soya ecológica. Es decir, una soya no GMO, es decir, una soya 100% natural y orgánica. La soya tiene un poderoso acción antioxidante, actúa también como un antitumoral, es decir, antiproliferativo, y también actúa como un poderoso antiinflamatorio. La soya también puede ser incluida para proteger enfermedades hepáticas. El siguiente alimento interesante para cuidar el hígado es el té verde. El té verde contiene unas sustancias llamadas catequinas. Las catequinas son poderosos antioxidantes que protegen el hígado, reducen el daño producido por el alcohol, por ejemplo en la acidosis hepática, y reduce el daño producido por la hepatitis. Se usa para desinflamar el hígado por hepatitis B desde el año 76. Imagínate, puedes utilizar el té verde ya sea en infusiones, en hojas o en cápsulas. El siguiente alimento interesante para proteger el hígado es el café. Ojo, el café orgánico. El café orgánico en polvo favorece varias enfermedades hepáticas, como por ejemplo, la cirrosis, la hepatitis B, la hepatitis C, y daño producido por el alcohol. Es importante que sea un café orgánico puro, ya que se ha visto que esto ayuda como colagogo, es decir, ayuda a secretar bilis de mejor manera y de esta manera limpiar tu hígado. Y por último, el alimento número 10 de la lista es la zanahoria. La zanahoria es una fuente adjudica de carotenoides. Este alimento contiene no solamente carotenoides, sino también vitamina A, y es ampliamente utilizada para la ictericia en Europa. Los extractos de zanahoria disminuyen los niveles de bilirubina y de uria en estudios experimentales. Procura consumir zanahoria con mucha frecuencia. Puedes incluir en tus ensaladas, en tus jugos, en tus extractos. Y siempre recuerda que es mucho mejor fresco o orgánico. Bueno mis amigos, espero les haya parecido muy interesante la información en este video. Si te gustó la información, compártela con tus amistades. Te invito a que también te suscribas al canal José Cabala MD aquí en YouTube. Nos puedes seguir también en redes sociales, en Facebook, estoy como Doctor José Cabala Cirujano Oncólogo. Si tienes alguna duda o consulta, o te gustaría adquirir algún producto natural de la marca propia del Doctor José Cabala, te invito a que nos escribas al WhatsApp o visites la página www.josecabala.com. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau chau, vibras positivas para ti. Chau, vibras positivas para ti. Chau, vibras positivas para ti.